Música Se realizó en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto el pasado fin de semana el XXI Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y XXV Internacional un evento que da a conocer el talento de estudiantes de todo el país cuando de crear empresas se trata un evento en el cual todas las instituciones académicas del país a nivel de instituciones de educación superior básica, primaria y media vocacional se reúnen en torno a diferentes áreas temáticas en las cuales presentan sus proyectos de investigación en curso, proyectos finalizados planes de negocio, empresas puestas en marcha y proyectos de innovación y desarrollo Ante todo es fomentar esa vocación científica a partir de unas ideas iniciales de investigación las cuales los jóvenes van madurando y en la medida que van aplicando el método científico ellos perfectamente pueden involucrarse mucho más con el quehacer científico Más de mil proyectos de cerca de 170 instituciones educativas son presentados en la Universidad Cooperativa proyectos empresariales en variedad de temáticas del campo laboral Mi proyecto se trata sobre un vehículo especializado para la atención del personal minero lesionado en espacios subterráneos, ese es un proyecto que está en curso, hace aproximadamente un año estamos trabajando en él, ¿de qué se trata? Se trata de diseñar un vehículo especializado que nos permita con la extracción rápida y segura del personal que se encuentra en la mina, que sea seguro tanto para el paciente y para el personal que lo está auxiliando nosotros, estos son dos tipos de minas que hay en Colombia que son la mina subterránea y la minería cielo abierto como lo podemos encontrar en el Cerrejón Un proyecto se trata sobre las causas y consecuencias del Instituto Original Corea y Marinilla y si les afectan su vida cotidiana, ya sean sus actividades académicas, lúdicas, extracurriculares lo que queremos ver es cuáles son las causas más comunes las consecuencias que traen y cuál es la alergia más común las encuestas que hemos realizado dicen que un 35% de los estudiantes tienen rinitis asma un 28%, urticaria un 0%, entre las más comunes que encontramos en la institución es un 35% que nuestra población fue quinto a novena Y hemos estado trabajando este proyecto bajo la supervisión de la profesora Jimena Jurado Miranda Nuestro proyecto trata de un repelente orgánico que no contamina el medio ambiente ni la salud de las personas, no como los repelentes industriales La efectividad ha sido comprobada y es la misma de un repelente industrial a un repelente orgánico Y finalmente agradecerle a la Universidad Cooperativa Campus Pasto por prestarnos este espacio para socializar y en el Encuentro Nacional de Semilleros Muchas gracias Así se desarrolla en la Universidad Cooperativa el Encuentro Nacional Semilleros de Investigación en el cual participaron también proyectos internacionales